Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Josu su amable invitación a participar esta segunda vez ya en estas jornadas, lo cual por su parte supone, por una parte, un crédito de confianza y por otra parte una asunción de riesgo. Estando donde estamos, parece que es lo que corresponde. Disculpas a todos también por la voz, le tengo un poco de afonía y me imagino que eso a veces será un hándicap. Y lo que quería aquí brevemente en el tiempo asignado y si no me recuerdas, Josu, sin problema ninguno, era, digamos, evidentemente no hacer una exposición completa, sino más bien una aproximación a lo que pueden ser, digamos, criterios del sistema jurídico en materia de riesgos vinculados a la construcción y al uso de edificaciones. Es una aproximación y, por tanto, para nada pretendo agotar todas las perspectivas que tiene el tema, sino únicamente lanzar unas ideas y unas reflexiones desde un campo como el sistema jurídico, que es un campo, digamos, básicamente reactivo, en el sentido de que el sistema jurídico no previene directamente, sino que previene indirectamente, en el sentido que solo a través de reacciones o respuestas que el sistema jurídico da a situaciones ya creadas, se pueden plantear modificaciones de situaciones futuras. Entonces, el sistema jurídico siempre actúa sobre el pasado, es una respuesta al pasado, para intentar construir, a partir de la respuesta del presente, líneas de actuación para el futuro. Entonces, la línea preventiva del sistema jurídico siempre será una línea preventiva, digamos, derivada o indirecta, nunca directa. Y para, en cierta manera, poder hacer un planteamiento de esta materia, quería diferenciar dos planos, riesgos vinculados a construcción, primer plano, riesgos vinculados a uso de edificación en segundo plano, y luego terminar con una, digamos, pequeña referencia, una normativa autonómica, la norma técnica de edificaciones, que es uno que introduce determinados deberes jurídicos, que conviene tener en cuenta, porque detrás del incumplimiento de esos deberes jurídicos pudiera encontrarse, en algunos casos y en algunos contextos, una posible responsabilidad. La primera parte va a ser puramente jurisprudencial para ver únicamente casos concretos que se han producido, que han llegado, digamos, al Tribunal Supremo y que, en cierta manera, nos pueden indicar criterios de diligencia, de actuación, por parte de propietarios, por parte de constructores, por parte de usuarios, sin ánimo, ya evidentemente, de agotar para nada la materia. Solo indicar criterios. El sistema jurídico siempre actúa como respuesta a deficiencias en la esfera de organización de una actividad. Ese sería, digamos, como el principio general. Cada uno tenemos la capacidad para autoorganizarnos o organizarnos en la esfera organizativa. Los daños que se puedan derivar para terceros derivados de déficit en esa organización pueden generar responsabilidad. Caso inicial, fallecimiento de un menor al derrumbarse la tapia que circunda un solar. ¿Qué es importante siempre en este tipo de casos? Ver el caso. Porque el caso nos puede indicar cosas diferentes y las respuestas pueden ser diferentes. En este caso, analizado así el caso en dos líneas y media, aparentemente las responsabilidades pudieran derivarse o bien de una deficiencia de construcción del muro, o bien de un deficiente mantenimiento del muro, o bien también de ambas cosas. Deficit de la construcción y déficit en el mantenimiento. Bien, en este caso concreto, el procedimiento iba dirigido frente a los que construyeron la tapia y también frente a los propietarios de la tapia. Y el discurso, digamos, judicial es un discurso de análisis del caso. Y en el caso concreto, el análisis es el siguiente. Bueno, el resultado final, caída de la tapia y resultado muerte, vino provocado por deficiencias constructivas. Con lo cual, la esfera de organización que está por detrás es la que tiene que ver con los agentes que edificaron, que construyeron el muro. Se plantea, y se plantea en el caso concreto, ¿pueden también responder los propietarios? Dice el Supremo, si pudieran responder, si en el caso concreto, ¿se atisba qué? Se atisba que ha habido un incumplimiento del deber de mantenimiento del muro o de la tapia en este caso concreto. Como en el caso concreto se había llevado a actividades de mantenimiento y los defectos no eran perceptibles externamente, de tal forma que el propietario no podía percibir que existieran los déficits constructivos que realmente existían, en el caso concreto, digamos, se absolvió a los propietarios y se condenó únicamente a los agentes constructivos. Pero lo importante es darse cuenta como cada esfera de organización tiene sus deberes. La esfera de organización de los agentes constructivos tiene el deber de construir conforme a la les artes, podríamos decir, conforme a las normas técnicas de construcción, la esfera de organización de los propietarios es el deber de mantener esa estructura de forma y manera que no genere riesgos para terceros. En este caso, lesiones sufridas por una persona que transitaba por la vía pública al desprenderse de un edificio los materiales que formaban parte del revestimiento o enfoscado exterior del antepecho de las azoteas. Bien, aquí también el procedimiento se dirige frente a varias personas. Vemos comunidad de propietarios, arquitectos técnicos, constructor. Bueno, en este caso concreto, concurrían déficit de organización de todas las esferas. Concurrían déficit de organización por parte de los agentes técnicos de construcción, pero también concurrían déficit de organización de los propietarios, concretamente de la comunidad propietaria del edificio. Concurrían todos. En ese momento, primera posibilidad que le exijamos al perjudicado, tener que deslindar qué porcentaje de responsabilidad tiene cada uno. Segunda posibilidad, no, no vamos a exigir al perjudicado eso. Al perjudicado le vamos a exigir únicamente que demuestre el daño y que demuestre que todos los que intervieron en el ámbito de producción del daño tienen algo que ver con él. Y a partir de ese momento, que todos ellos respondan frente al tercero, frente al perjudicado, de forma igualitaria. Bueno, es la doctrina que fija la sentencia esta. En el caso de que haya varios responsables, esos varios responsables frente al perjudicado responden conjuntamente. Y no tiene el perjudicado que tener que discernir en cada caso dónde está la responsabilidad de cada uno de ellos. Otro caso. Deficiente es una organización del local de una sociedad por un inadecuado forjado del INWER. Y aquí se demanda a la constructora y a los arquitectos técnicos. Bien, ¿cuál es la importancia de esta sentencia? Que es la sentencia que, de una forma, digamos, más clara, y es relativamente reciente, en el 2011, establece, digamos, cuáles son los deberes de organización de cada uno de los intervinientes en el proceso de construcción. Aquí estaba la constructora, estaban los arquitectos técnicos y se trataba de ver cuál era la responsabilidad de cada uno de ellos en su esfera de organización. Y es aquí, en definitiva, donde el Supremo viene a decir, bueno, vamos a fijar el área de cada uno. El arquitecto que elabora el proyecto responde de la buena calidad del proyecto. El arquitecto que dirige la obra responde de la buena dirección de la obra. El contrasista responde de la correcta ejecución de la obra. Y el propietario responde, evidentemente, del mantenimiento de la obra. Entonces, en cada caso, tenemos que ver si efectivamente los déficits de construcción provienen de la ideación del proyecto, provienen de la dirección, provienen de la ejecución, provienen del mantenimiento. Y aquí es donde se hacía este, digamos, esfuerzo de individualizar. Ahora bien, si llega un caso donde tenemos vicios en todos los sitios, como decía antes, en la dirección, en la ejecución, en el mantenimiento. En ese caso, si hay vicios en todas las esferas, el perjudicado, todos ellos responden frente al perjudicado de forma conjunta. No hay individualización. Solo en el caso de que se pueda individualizar y se pueda decir, bueno, el vicio únicamente depende de dirección, arquitecto director. El vicio únicamente depende de ejecución. ¿Quién llevó a cabo la ejecución? La dirección de la ejecución. El vicio únicamente depende de mantenimiento. ¿A quién corresponde el mantenimiento? Si se puede hacer esa individualización, responde ese. Si en cambio no es posible la individualización, porque concurren varias deficiencias y no podemos ir como un cirujano diferenciando dónde termina uno, dónde empieza la otra, en ese caso concreto responden todos frente al perjudicado. Es lo que se llama responsabilidad solidaria. Alguna vez oído el término. Y aquí, por ejemplo, se veía claramente esto que estaba comentando. Era un caso de una sentencia reciente, una deficiente instalación del depósito de gas licuado, de petróleo, instalado para dotar de energía a las calderas de calefacción y al condicionado de una promoción de 24 viviendas. Bien, aquí, de repente, la demanda se dirigía frente al arquitecto que había elaborado el proyecto, frente al arquitecto y al arquitecto que había dirigido la ejecución del proyecto y también, en su caso, frente a la promotora. Dejo a la promotora de lado que luego la veremos. ¿Cuál era el problema aquí? Que en el caso concreto se pudo demostrar que el arquitecto director del proyecto había ideado que esta instalación fuera de una forma y manera y en un sitio determinado. Y, en cambio, el técnico que llevó a cabo la dirección de la ejecución de la mano del promotor y sin conocimiento ninguno del arquitecto director de la obra, del diseño de la obra, que ya se había mantenido al margen, cambió tanto la ubicación como los materiales empleados. Entonces, en este caso concreto, es el caso que decía antes. El caso concreto que nos dice, oiga, el arquitecto director del proyecto, el que ideó el proyecto, no tiene nada que ver con el resultado final, porque él había ideado una instalación en un lugar y con unos materiales absolutamente diferentes al lugar y a los materiales que se emplearon en la ejecución. Entonces, ¿hacia dónde conduce la responsabilidad? Evidentemente, hacia el promotor, como, digamos, vendedor de las viviendas en ese estado y también frente al arquitecto técnico que había dirigido la ejecución de la obra y que había tomado como profesional la decisión de cambiar la ubicación y de cambiar los materiales, seguramente por razones económicas. Bien, ahí hay claramente un deslinde y como se puede deslindar perfectamente que la responsabilidad está en el campo de la dirección de la ejecución, no en el campo de la dirección del diseño de la obra, se hace el deslinde y se deja fuera al arquitecto director de la obra y la ubicación, la responsabilidad, perdón, se ubica en el ámbito de la dirección de la ejecución y en el ámbito de lo que es promoción o venta de viviendas. Bien, esto, lo únicamente lo sonido por el promotor. El promotor es una figura realmente significativa en el ámbito de la construcción y aquí sí que los centros de imputación de responsabilidad son máximas. ¿Por qué? Porque el promotor, en definitiva, es el agente económico que promueve la construcción y venta de las viviendas y que, por tanto, asume el beneficio económico de esa construcción, de esa promoción. Y sobre él, con respecto a los comprobadores, él es, digamos, el responsable universal, por decirlo de alguna forma. En los comprobadores, su ventanilla es el promotor y, por tanto, el promotor es el que responde frente a los comprobadores de todos los vicios constructivos que puedan aparecer en las viviendas locales que él ha vendido y por los que ha obtenido un beneficio económico. Otra cosa muy distinta es que luego el promotor, una vez responda frente a los perjudicados, se pueda dirigir él frente al arquitecto, frente al ingeniero técnico, frente al técnico responsable, si es que lo hay, del vicio constructivo. Pero de cara al comprador, de cara al consumidor, de cara al ciudadano, el referente, en términos, digamos, de responsabilidad es el promotor. Y el fundamento de esa responsabilidad es que es la persona que gestiona económicamente el negocio, que obtiene, por tanto, un beneficio económico y, por consecuentemente, como correlativo a ese beneficio económico, asume el riesgo de que se puedan producir vicios constructivos que puedan afectar a terceros y, respetar a los terceros, él es, digamos, como el soporte o responsable definitivo. Y este es un caso que ocurrió recientemente, 2013, en Madrid, con ocasión de la construcción de un edificio en las cercanías de la línea número 6 del metro. Y lo que se producía es que el edificio, las viviendas del edificio, estaban sujetos a ruidos y vibraciones procedentes, precisamente, del metro. Y aquí se planteaba una responsabilidad frente a la constructora, frente a la promotora, incluso frente al metro de Madrid, por haber llevado a cabo esta construcción, digamos, de esta forma y manera. Aquí hay un elemento importante respecto a los ruidos y a las vibraciones, que es, digamos, la perspectiva del derecho a la salud y la perspectiva del derecho, digamos, al respeto a la privacidad. Esto es una construcción, digamos, relativamente moderna, en nuestra cultura jurídica, anteriormente, todo lo referido al ruido, a las vibraciones o a las emisiones de olores, nunca se había planteado en términos, digamos, de respeto a la privacidad. Sin embargo, recientemente, el Tribunal Europeo de Hechos Humanos, bueno, recientemente, hace una década, pues hizo un cambio de planteamiento y dijo, oiga usted, que cuando de repente estemos ante situaciones como esta, en las que los ruidos, las vibraciones, los olores afectan a la calidad de vida de las personas en su entorno más íntimo, en su domicilio, ahí, además de los elementos que tengan que ver con la posible afectación de la salud, que los hay, puede haber también una afectación severa del derecho a la privacidad, del derecho a la vida privada, porque las personas no pueden desarrollar su vida en esos espacios en condiciones compatibles con su intimidad. Bien, aquí, en este caso concreto, ese planteamiento se hizo también desde esa perspectiva, pero a mí lo que me resulta, digamos, lo que quiero resaltar aquí es el tema referido a que la existencia de licencias de obras por parte de ayuntamientos no supone en sí mismo una exoneración de posibles responsabilidades. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. Es decir, que los planos, una cosa es el plano administrativo, donde efectivamente el ayuntamiento puede autorizar y puede otorgar licencias para llevar a cabo determinadas obras, y otra cosa es que el otorgamiento de esa licencia conlleve ya necesariamente que toda actividad, digamos, perjudicial para terceros que se pueda derivar de esa construcción resulte ya inmune a posibles reclamaciones. Es decir, una licencia municipal no significa que la conducta esté ajustada a derecho. Puede ocurrir, que en este caso, que efectivamente esta obra tenga una licencia municipal y que desde el punto de vista administrativo no plantee posibles sanciones por infracción, pero que en cambio, en el caso concreto, en tanto en cuanto la obra se ha llevado a cabo de una forma y manera incompatible con el derecho a la salud y a la privacidad de determinadas personas que se ven obligadas a soportar ruidos absolutamente insoportables, no se puede entender que esa licencia exonera, en este caso, al promotor, al constructor de cualquier tipo de responsabilidad. Puede ser, como fue este el caso, que habiendo licencia, el Tribunal Supremo diga, en el caso concreto, usted conocía que estaba construyendo cerca de la línea 6 del metro, es conocido, no solo técnicamente, sino por máximas de experiencia general, que una construcción a esa distancia iba a generar un ruido insoportable por duraciones y por otras razones a los usuarios de la vivienda, que, al menos todo, usted construyó y vendió. Bueno, esa, ahí está, un contexto de riesgo que se plasma en el resultado y ese contexto de riesgo que se plasma en el resultado no resulta, digamos, justificado o exonerado porque usted haya obtenido una licencia administrativa. Si no tiene licencia, podría haber un acúmulo de responsabilidades, la que deriva del daño causado a terceros y la que puede derivar del hecho de construir sin licencia o contraviniendo la licencia. Pero la existencia de la licencia no conlleva necesariamente considerar como ajustada a derecho la conducta o la actividad constructiva. Bien, esto es un poco más lo mismo, así que lo voy a dejar. No, esto creo que estoy yendo para atrás, sí. Bien, ahora, riesgos derivados del uso de edificaciones. Unos casos sintéticos también. En este caso, un caso de fallecimiento de dos personas a causa del derrumbamiento de un edificio de varias plantas sobre otros que contaba solamente con una planta. Causa del derrumbamiento. Sobrecarga de uso del edificio en donde los arrendatarios de sus diferentes plantas desarrollaban una actividad industrial de confección en la que intervinieron todos a modo de producción en cadera. Entonces, aquí se planteaba en este procedimiento una doble responsabilidad. La responsabilidad de los usuarios de los locales que llevan a cabo una actividad que generaba un sobrepeso sobre los cimientos del edificio y la posible responsabilidad del propietario de todo el edificio que también desplegaba una actividad en uno de los locales y al que además se le había requerido, se le había trasladado previamente la existencia, digamos, de riesgos definidos de derrumbe. En este caso concreto, lo que hay es, en definitiva, una concurrencia de responsabilidades. Por una parte, la del propietario, también usuario de un local de doble tipo, una por no mantener el edificio en su totalidad en condiciones útiles para evitar un riesgo a terceros y, en segundo lugar, la derivada de su propia actividad y la de los arrendatarios que únicamente responden por su actividad. Aquí, ¿cuál es lo importante? Esa posición de garante que se puede encontrar el propietario de todo el edificio. El propietario de todo el edificio, que tiene conocimiento de un estado de riesgo definida vinculada a determinadas utilizaciones de locales, puede, en determinados contextos o situaciones, responder si no hace lo que está en sus manos para evitar que su situación desaparezca. Si el propietario omite cualquier actuación, conoce una situación y no hace absolutamente nada, en ese caso concreto puede responder por omisión. Puede responder porque tenía el deber de hacer lo que está en sus manos para evitar la situación y no lo hizo. Aquí, además, concurría la circunstancia de que, además, era uno de los usuarios del local, con lo cual, su responsabilidad, digamos, venía por dos frentes. Daños que los soldados ponían un mueble colindante por el derramamiento de una pared medianera. Bueno, esta es la típica situación, digamos, de responsabilidad por deficiente mantenimiento. Una pared medianera es una pared común, para simplificar, y los propietarios de esa pared medianera, que sirve, digamos, de muro y de deslinde entre dos edificaciones, tienen la obligación de mantenerla en buen estado. Si no lo hacen, por lo que hay, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque su esfera de organización la ha articulado, la ha gestionado incorrectamente, teniendo la obligación de mantener esa estructura en condiciones que eviten riesgo a terceros, no lo ha hecho. Y al no hacerlo, y que es solo un daño, usted responde. Fallecimiento de dos personas, bueno, esto ya lo he visto antes. Daños materiales producidos por el incendio, en el interior de un establecimiento destinado a supermercado. Daños por incendio. Bueno, esto es importante, digamos, la rutina que se crea en esta materia, porque en muchas ocasiones, en los procesos, se desconoce la causa concreta en la que se ha producido el incendio. Y esto da lugar a muchos planteamientos de caso fortuito. Es decir, no sabemos la causa, y como sabemos la causa, consecuentemente no se puede exigir la responsabilidad a nadie. Bueno, este Tribunal Supremo no lo ha mantenido así, de esta forma y manera. Ha dicho que desconocer la causa de un incendio no significa que estemos ante un caso fortuito. ¿Qué es lo importante para el perjudicado? Que pueda demostrar que el incendio se desarrolla o se produce en el contexto de la actividad desplegada por el propietario o por el usuario del local. Si demuestra que efectivamente el incendio se produce dentro del contexto de actividad, le es suficiente para poder exigir del explotador, por decirlo de una forma, cuando digo explotador, quiere decir explotador del negocio, la responsabilidad por los daños causados por incendio. Aunque no pueda demostrar cuál ha sido la causa concreta de ese incendio. Solo tiene que demostrar que ese incendio se desenvuelve dentro del contexto de la actividad que despliega el titular o el usuario. De tal forma que, demostrado eso por el perjudicado, es, digamos, el usuario, el dueño, el explotador, el que tiene que demostrar que no tiene nada que ver el incendio con su actividad. Entonces, lo importante es desconocer la causa del incendio en el orden de la reparación del daño no equivale a acoso fortuito. Únicamente hay que probar que el incendio tiene que ver con la actividad que se despliega en el espacio afectado. Bien, en este caso, por ejemplo, el falleciente de una persona con suficiencia del golpe en la cabeza producido por una caída de una maceta que durante un fuerte temporal de viento se desprendió del quinto piso de un mueble. Bueno, ¿qué especificidad tiene este caso? Que en este caso, digamos, la responsabilidad no se dirigió o no se pidió del arrendatario, era un piso arrendado en el que se produjo el desprendimiento, sino que se pidió del propietario. Entonces, en cierta manera, se quería mantener que el propietario tenía la obligación de garantizar o preservar que el arrendatario no utilizara, en este caso, el espacio, digamos, de terraza como un espacio generador de riesgos. Y aquí el Tribunal Supremo pone un poco el límite. Dice, no, no podemos llegar a este nivel de exigencia. En este caso concreto, no costando ningún elemento que nos ponga de manifiesto o que el propietario conociera esa situación de riesgo, no le podemos exigir que tenga que responder por contextos de riesgos generados por el arrendatario que él no ha conocido. De hecho, de otra manera, que se llegue a conocerlo y efectivamente hubiera elementos para pensar que en el caso concreto conocía el contexto de riesgo que creaba el arrendatario, ahí sí que hubiera respondido. Con lo cual, ahí, digamos, el criterio jurídico es ese. ¿Conocía o no conocía? Si conocía, hay un deber de garante del propietario y, por tanto, tiene que también poder responder de las actividades o de los usos del arrendatario, si no lo conocía como era el caso, no existe esa responsabilidad. Este es un caso muy parecido al de antes, incendio que tiene lugar de madrugada en el enchufe múltiple ubicado en el salón comedor de un piso de un edificio cuyas llamas se extienden a otras viviendas. El régimen es el que he comentado anteriormente. Aquí también se planteaba que no se conocía la causa del incendio y, por tanto, se hablaba de caso fortuito. No, no es caso fortuito, lo importante es que el incendio se produzca dentro del ámbito de dominio funcional, digamos, de gestión funcional del demandado, del propietario, arrendatario, usuario, según los casos. Al igual que este caso. Este caso tenía una especificidad. Era una empresa que había alquilado un pavión industrial a otra empresa que desarrolla la misma actividad que la primera y donde se produce un incendio que da lugar a que el incendio se extienda a otras naves del polígono y arrasa prácticamente con el polígono. Y aquí lo que se discutía era quién respondía. Si el propietario, digamos, de la nave que la había arrendado a la empresa o la empresa que había arrendado a la nave. Bueno, el Tribunal Supremo Responde en los dos. Responde en los dos porque el elemento, digamos, causante el incendio que era el sistema eléctrico lo había instalado el propietario. No consta que lo había modificado el arrendatario y dice, bueno, desconociendo si efectivamente la causa obedece a una actividad del propietario o a una actividad del arrendatario, los dos responden frente al tercero y entre ellos que solventen el tema como consideren oportuno. Y el último de estos casos, igual voy un poco rápido pero ya voy terminando, muerte de una persona por electrocución, una persona que está limpiando una piscina y que fallece precisamente porque la línea de alta tensión está a 4,80 metros del suelo, es decir, muy por debajo de lo que establecía la normativa que regía o que rige esta materia. Y aquí lo importante de la sentencia es la respuesta que da al argumento de Iberdrola en este caso. El argumento era no, yo no soy propietario de la línea de atendido eléctrico porque no llegué a adquirir la propiedad, porque había problemas con las escrituras de la parcela, etcétera, etcétera, y por tanto como no soy propietario usted no puede a mí exigir que responda del daño causado por ese elemento cuya propiedad no me corresponde a mí. Bien, el Tribunal Supremo dice no, no, es que usted no responde por ser propietario, usted se responde por ser responsable del tejido de seguridad, es decir, esa línea la utilizaba usted, esa línea la mantenía usted, con esa línea usted suministraba energía a X personas y obtenía un beneficio económico de esa actividad y eso le convertía a usted en garante de la seguridad. Como usted evidentemente no cumplió ese deber de garante de seguridad, ese deber, digamos, de preservar el tejido de seguridad porque no lleva a cabo las tareas necesarias para eliminar o para incrementar la altura, usted responde aunque no sea formalmente propietario. Entonces, con esto quiero decir que no necesariamente la responsabilidad de alguien puede depender de un título jurídico, ser propietario, ser arrendatario, sino que puede depender de actuaciones previas de esa misma entidad de las que obtenga un beneficio y que vayan vinculadas al deber de mantenimiento de esa instalación. Aquí la compañía usaba la instalación, suministraba energía, asumía elementos, digamos, de preservación, de mantenimiento, eso le convertía en garante de los posibles daños que se pudieran derivar a terceros. Y ya para terminar, decía, riesgo derivado de la construcción y uso de edificaciones, perspectiva normativa. Bien, el sistema jurídico, digamos, paulativamente va creando como deberes jurídicos, a veces, de forma quizás no muy sistemática, de los que se pueden derivar en caso de incumplimiento responsabilidades por daño. Y este, quizás sea un caso, por ejemplo, normativa autonómica, decreto de inspección de técnica de edificios, de reciente publicación el año pasado, final del año pasado, y de repente una normativa que es administrativa, es decir, que no está en el Código Civil, que no está en una legislación, digamos, sustantiva, pero que establece deberes, deberes, deberes a más a cargo de varias personas de las que pudieran derivarse en el caso de que se cumplieran determinadas responsabilidades. porque el objetivo de la normativa es un objetivo que va vinculado precisamente a riesgos, porque es una normativa que trata, en definitiva, de establecer unas pautas de actuación para evitar riesgos derivados de la construcción, de la conservación y del uso de edificaciones. Y a partir, digamos, de esa primera regla, existencia de deberes vinculados al mantenimiento o a la construcción o al uso de los edificios, va estableciendo obligaciones que tienen que desempeñar determinadas personas. ¿Quiénes? Propietarios, por ejemplo. Aparecen propietarios. Oiga, es que usted, como propietario de un edificio de más de 50 años de antigüedad, resulta que tiene la obligación de llevar a cabo una inspección técnica de edificios, un informe de llevar a cabo por un arquitecto cualificado para que este arquitecto lleve a cabo un estudio del estado del edificio, pueda indicar cuál es su estado, cuáles, digamos, los riesgos que presenta, si hace falta reparaciones inmediatas, mediatas o mediatas, con lo cual ya tenemos un deber jurídico, el deber, el de los propietarios, de llevar a cabo esta actuación. ¿Qué ocurre si no se lleva a cabo la actuación y se produce un daño vinculado a un derrumbe por déficit de mantenimiento, por víctimas constructivos, por déficit de reparación? Bueno, ahí tendremos un foco de responsabilidad, un posible foco de responsabilidad. pero claro, no solo establece, digamos, deberes a cargo de los propietarios, también el inspector, que es un arquitecto técnico, tiene también unas obligaciones, y unas obligaciones que son severas, porque la obligación que tiene en definitiva es de examinar el estado del edificio y hacer un informe que recoja una serie de pautas, entre ellas, las que tienen que ver con el estado del edificio, riesgos vinculados a la construcción, conservación o mantenimiento, y también tiene que incluso establecer pautas de actuación para evitar riesgos que pueden ser inminentes, mediatos, a largo plazo. Claro, ahí hay todo evidentemente un juicio técnico de que se pueden derivar situaciones de responsabilidad si, por ejemplo, el diagnóstico es equivocado y resulta que se establece que no hay necesidad de intervención cuando realmente hay necesidad de intervención o cuando no se pueden manifiestos vicios constructivos que realmente existían o cuando no se pueden manifiestos omisiones de mantenimiento o de reparación que realmente existían. Entonces, aquí está este conjunto de deberes a cargo del inspector también le coloca a él en una especie de posición de garante de todo lo que tiene que ver con el estado y juicio técnico del edificio. Pero, también aparece el ayuntamiento. También aparece el ayuntamiento porque, claro, el ayuntamiento es el destinatario primero de esos informes que tienen que llevar a cabo los inspectores a instancia de los propietarios y es el que tiene que garantizar que los propietarios cumplan su obligación, es decir, que contraten realmente y llenen a cabo la inspección técnica y el que, además, una vez que reciba esos informes tiene que llevar o garantizar que se llevan a cabo las actuaciones que en esos informes se previenen, de tal forma que incluso se le dice que si no lo hace el propietario y no lo hace el propietario, pues lo tiene que hacer el ayuntamiento a su costo. Aquí también hay deberes, un deber de control, un deber de verificación que el propietario lleva a cabo el informe, un deber de control de que se llevan a cabo las reparaciones previstas en la norma, bueno, ¿qué ocurre si se incumplen estos deberes? Ahí también puede aparecer otra responsabilidad. Con esto quiere decir que la normativa, cada vez, digamos, es una normativa más exhaustiva que abarca más sectores, más compleja y en esa normativa empiezan a aparecer deberes jurídicos que en un momento determinado y ante la producción de un daño pueden generar responsabilidades porque el criterio siempre será el mismo. Ante un daño, en este ámbito que estamos hablando de construcción o uso del edificio, la primera pregunta será ¿a quién le corresponde el deber de controlar que esta esfera de organización no genere daños? Y en la respuesta a esa pregunta estará la solución. Si no hay nadie que evidentemente tenga un deber de actuación, pues estaremos ante un caso que se llamase de caso fortuito. Pero como aparezca alguien que tenga un deber de control, de verificación, ahí van a empezar ya a construirse posibles responsabilidades y las responsabilidades no tienen por qué ser necesariamente únicas, pueden ser conjuntas. Entonces con esto lo que quería en cierta manera que tuvieran una visión ya sea muy rápida, muy esquemática de cómo pueden aparecer riesgos o responsabilidades o daños vinculados tanto a elementos de construcción que se llaman riesgos típicamente profesional, el vinculado a cómo se construye una edificación pero también riesgos vinculados a usos no profesionales como puede ser la condición de propietario de un inmueble o de una vivienda que también construye o constituye no sólo un título que genera derechos porque siempre tenemos visto la propiedad como un derecho evidentemente lo es sino también como un título que puede dar lugar a determinados deberes de las cuales de cuyo incumplimiento se pueden generar determinadas responsabilidades. Bien, quizás de forma muy apresurada pero bueno espero que por lo menos alguna idea de lo que he dicho pues haya sido haya servido haya sido sea útil gracias por la atención y no sé si hay turno de preguntas creo que no os abrimos un turno de preguntas gracias primero y aquí por esta exposición buena como siempre y garantizamos que si seguimos aquí el año que viene procuraré mostrarte de nuevo o sea que no sé si mi capacidad de alguna pregunta tenéis que hacerle Arrasaldeón Arrasaldeón asumiendo que no quiera ser contundente en su respuesta ¿qué opinión le merece el suceso ocurrido en Guetaria con el desprendimiento del acantilau dejando en peligro una serie de viviendas que tuvieron que ser desalojadas? Hombre no puedo ser contundente de la respuesta porque lógicamente es un asunto que puede en un momento determinado por las razones que fuera terminar en la audiencia entonces no puedo evidentemente adelantar ningún tipo de pronunciamiento yo creo que como análisis digamos prejurídico lo que nos pone de manifiesto en definitiva es situaciones de análisis de riesgo creo que hay situaciones digamos que a veces el riesgo puede originarse desde el minuto uno en el sentido que la propia decisión de construir de menos lugares es un riesgo en sí mismo o a veces siendo la decisión inicial no generado de riesgo el transcurso del tiempo y el cambio de determinadas circunstancias puede dar lugar a que lo que no fue un riesgo en su momento inicial se convierta en un riesgo claro cuando ese riesgo afecta a bienes tan importantes como puede ser la vida la integridad corporal de las personas afectadas es un riesgo o es un riesgo de primer nivel de primer nivel entonces ahí no puedo dar respuesta solo puedo dar claves la clave va a consistir es dónde empezó el riesgo cuándo comenzó el riesgo quién conocía el riesgo quién debía conocer el riesgo se actuó cuando se conocía el riesgo para evitar que se incrementara el riesgo no se actuó y la respuesta a todas esas preguntas da lugar a un escenario una pregunta sí propietarios de un edificio de hace construcción de 50 años o algo más obligación con un montón de ideas organización por parte de los propietarios de de la institución técnica ¿a dónde tenemos que recurrir? ¿hay un plazo que tenemos que cumplir que me parece que es 40 años de antigüedad más o menos sí hay un plazo digamos este año se empieza con las edificaciones de más de 50 años y luego ya progresivamente con las edificaciones según van cumpliendo 50 años entonces ¿dónde hay que acudir? ahora inicialmente o al ayuntamiento o al departamento de vivienda del gobierno vasco digo para pedir información la normativa lo que viene a decir es que los propietarios tienen que contratar a un ingeniero técnico y viene una serie de anexos que hay que rellenar así que el propio decreto figuran unos documentos que hay que rellenar y viene también una serie de personas que están en un registro como cualificadas para llevar a cabo este dictamen entonces lo que haría sería preguntar en el ayuntamiento que igual dicen que no saben o no sé y si no en el departamento de vivienda que ahí no pueden decir que no saben porque digo más que nada ellos son los que han creado la normativa hola buenas tardes hola institución de obra no es onera la responsabilidad entonces tendría responsabilidad el que ha concedido la licencia pudiera tener si él se acata la licencia no pudiera tener le ocurre por ejemplo que la licencia es un acto reglado entonces de alguna forma habría que ver si la licencia se ha otorgado conforme a la legislación administrativa si se ha otorgado conforme a la legislación administrativa desde el punto de vista digamos de la responsabilidad de la administración no habría como tal porque en definitiva es un acto jurídicamente correcto si no se ha otorgado conforme a la establección de la normativa administrativa ahí ya existiría una irregularidad jurídica que pudiera atraer una responsabilidad digamos por parte de la administración responsable o irresponsable según este caso cuando habla usted de molestias graves sobre todo las producidas por ruido por ejemplo las del metro que sería suficiente que entiende usted por molestias graves de que forma habría que constatar esas molestias en el tiempo o en una serie de mediciones hombre generalmente digamos las molestias graves han ido vinculadas al tiempo como idea como noción a la idea de continuidad incluso continuidad digamos existiendo requerimientos de cese de actividad o de exigencia a la administración de intervención activa que no han ido seguidas de actuaciones específicas entonces generalmente la idea digamos de emisión grave se ha vinculado a presencia en el tiempo a continuidad pero no excluye que en casos muy determinados si hay una emisión muy severa aunque no sea muy prolongada en el tiempo en sí mismo pueda atraer una responsabilidad ¿de qué va a depender? hombre según que dos planos si vemos el plano digamos de la privacidad del desarrollo de la vida en entornos privados hay generalmente la jurisprudencia ha sido digamos se ha ceñido mucho a la idea de continuidad ha exigido un cierto periodo de tiempo en esas circunstancias si se ha vinculado al tema de la salud se ha vinculado digamos al nivel de afectación que esa situación ha generado en la salud psicofísica de las personas que viven en ese lugar y ahí evidentemente el elemento fuerte va a ser un elemento siempre sujeto a controversia como el elemento pericial que es en cierta manera el que va a determinar y va a ser unos elementos en definitiva nucleares del proceso cuál ha sido el nivel de afectación que el ruido o la vibración ha generado en la salud psicofísica de las personas digamos afectadas o que existen afectadas entonces habría que ver cada caso pero ya digo cuando se han estimado demandas que tienen que ver con la privacidad se ha ido más hacia la idea de continuidad que ha habido un cierto periodo de tiempo en el que la actividad se ha estado desplegando cuando el punto de referencia ha sido la salud lo que ha sido digamos determinante es conocer el nivel de afectación que en la salud psicofísica ha tenido una actuación determinada aunque no haya sido excesivamente prolongada en el tiempo los conceptos han sido genéricos entonces los conceptos a veces en estas materias son conceptos genéricos que exigen luego en el caso concreto deslindar si efectivamente estamos ante una todo lo que sea digamos si yo dijera por ejemplo que una responsabilidad viene traída viene dada por una inmisión sin más pues no habría más que acreditar la inmisión que puede ser un problema también pero un problema quizás de menos bagaje si ya le acompaño la palabra grave el término grave ya introduce un adjuicio de valor que ya conlleva cierto nivel de inseguridad jurídica porque hay que equilatar bien cuando se puede entender que una inmisión es grave y eso sin contar también con elementos y ya no va a terminar de vulnerabilidad de las personas afectadas porque quizás el concepto de inmisión grave no sea lo mismo para un menor de edad para una persona discapacitada con una persona con una cierta vulnerabilidad que en otro caso es decir que va a haber elementos que pueden determinar que algo que objetivamente no me gusta la palabra objetivo pero generalmente algo generalmente no es grave que en el caso concreto sea grave en la atención al perfil concreto de las personas directamente afectadas o concernidas por esa situación es que el mundo del derecho es un mundo de valores a veces ya sé que esto yo quisiera decir dos y dos son cuatro pero a veces tengo que decir que dos y dos son cuatro pero una última pregunta sin abusar es el tema de las macetas que me ha causado la verdad de curiosidad ¿de qué forma cree usted que se podría obligar a una persona que en su vivienda tiene unas macetas que pueden suponer un riesgo y que preventivamente se le avisa para que la retira y no lo hace? a ver si me puede dar una idea gracias no le puedo decir le puedo dar ideas digamos en el ámbito administrativo en el ámbito por ejemplo el cumplimiento coactivo de determinadas órdenes en el ámbito privado no es factible no es factible en el ámbito administrativo donde la administración puede tener facultades digamos de ejecución subsidiaria puede ser más factible si a partir de múltiples requerimientos a una persona ante un riesgo tangible frente a terceros no hace absolutamente nada podría haber elementos de actuación en vez de esa persona y a costa de esa persona en el orden privado si estuvieramos hablando por ejemplo de qué posición ocupa la la comunidad por ejemplo la comunidad de propietarios frente al propietario que mantiene un contexto de riesgo frente a terceros pues ahí tendría que instar necesariamente una tutela judicial ¿por qué vía? por una vía de cautelar yo lo hacía en el punto de vista de la administración en los cuentos de que el inicio ya sería suficiente y de hecho se podría instar a la administración para que ejerciera ella las competencias que tiene para obligar a llevar a cabo esa actuación en ese caso de riesgo definido frente a terceros se podría plantear no sólo que la administración reciba las quejas o la denuncia por decirlo de una forma sino además instarla que cumpliendo la legislación administrativa que existe lleva a cabo todo lo que está en sus manos para incluso llevar a cabo a consta de la persona digamos que genera el riesgo una actuación ¿se podría? no es habitual ¿eh? ¿alguna pregunta más? te he dejado te dejamos sentar pero que si no nos aprieta el tiempo ha habido un momento de intervención que ha comentado que si el propietario no es conocedor del no conoce el contexto del riesgo del arrendado si no lo conoce no es responsable mi pregunta es ¿hay algún deber del propietario en este caso en evaluar el riesgo que pueda suponer la actividad de su arrendado para el entorno o deber con cierta periodicidad evaluar ese riesgo porque quizá el arrendado haya podido en un momento determinado pues no voy a decir unos jarrones pero si incluir a su actividad algún elemento de riesgo que debiera conocer el propietario si hay un deber de verificación por parte del propietario de elementos de riesgo que ha podido introducir el arrendatario puede existir puede existir digamos hay un artículo en la ley de periodismo horizontal si el edificio está constituido en régimen de periodismo horizontal que obliga a los propietarios de elementos privativos de llevar a cabo todas las actividades que sean necesarias para evitar daños a terceros entre esas actividades pudiera encontrarse según que tipo de actividad despliegue el arrendatario esta entonces pudiera de existir algún tipo de referente normativo sería ese ese que es el que puede dar lugar digamos a la posible aparición de pero generalmente siempre ante elementos externos que denoten un nivel de riesgo es decir hay que darse cuenta que si es por ejemplo una vivienda por poner un ejemplo hay un elemento de privacidad muy fuerte el propietario no puede invadir el espacio donde está el arrendatario porque además estaría cometiendo incluso un delito en algunas circunstancias entonces evidentemente no puede decirle al propietario o sea usted tiene que preservar la privacidad del arrendatario y a veces lo hacemos responsable por no haber detectado elementos de riesgo que tienen que ver con esa privacidad entonces siempre pueden existir pero vinculados a algún elemento de conocimiento del propietario pues por ejemplo que ha habido quejas de la comunidad por tener situaciones muy determinadas por olores y misiones ruidos situaciones digamos que denotan una posible actuación digamos generada de riesgo a partir de ahí es cuando efectivamente el propietario se puede encontrar en una situación de tener que desplegar actividades de verificación y de posible requerimiento al arrendatario para que cesen esa actividad si no es así evidentemente el respeto que tiene también el propietario al espacio de privacidad en el que ejerce su actividad el arrendatario impide construir un deber de garante únicamente a partir del arrendamiento salvo que el arrendamiento sea ya de algo que en sí mismo genere un riesgo el derecho de privacidad en este caso del arrendado prevalece sobre digamos sobre la obligación del propietario a bueno a ser garante de la seguridad de la actividad de su arrendado si yo lo diría de diferente manera la construcción del deber de garantía del propietario se asienta según respecto a la privacidad del arrendatario digo para evitar conflicto de derechos sino más bien la obligación del propietario surge a partir del conocimiento de elementos generadores de riesgo y ese conocimiento puede venir dado en el mismo momento del contrato de arrendamiento porque se arrenda para desplegar una actividad que genera un riesgo y que el propietario tiene el deber de controlar para evitar que afecte a terceros o sin que exista ese elemento en el momento de arrendamiento pueda surgir posteriormente a partir de quejas reclamaciones o elementos externos que al propietario le arrojen información plausible de que se está llevando a cabo una actividad de riesgo que puede causar daño a tercero ya sé que son muchos matices pero es que los matices realmente son la razón de ser del derecho y por eso dice que somos tan complicados o otros tan aburridos o tan extensos gracias de nuevo y aquí agradecido gracias 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 Gracias.